No estás grabando bonito, papi. Mejor elimíname. ¿Qué? Es que como te mueves, yo ya no tengo nada de ti. Mejor te grabas. A ver, está bien. ¡Qué grave! Sí, porque yo ya no tengo muchos refrigeramientos. Tiene mejor calidad este. Pero te estoy diciendo que el problema es que no te suspire. Pero, tú tampoco grabas bien. A ver, ya no hables, Dani, ¿ok? ¿Suspira? Es un espinoso. Ahí está, a ver. ¡Ay, me voy a ir tú! Pero tú no me dejas hablar. ¿Tú crees que mi teléfono se vea el clareto? El miedo. O sea, da mucho miedo. Me está pateando. ¡Alerte! Esas piernas, ¿no? Sí. Son tres bolas. Están pateando. Ajá. Creo que es ese que está ahí. Ese es su pío. ¿Sí? Ay, espera. Ahí. ¿Parece como si hubiera dos, pa? Una acá y otra acá. ¿Ya viste su pío? Sí. ¿Linette? Son dos. No, ahí está subió. Sí, son dos. Y allá hay dos. La parte no es como... Guadito, hay mucho. ¿Dónde está tu cabeza, Lía? Esa es su columna, ¿no? Esa es su columna, ¿no? Es más para abajo. Es espina. El gorrito. Espérame, déjenle más gel. ¿Pasa? Sí, sí, con el sol. ¿Alguita su cabeza? Es muy grande. Esa es la cabeza. Creo que sí. Su cabeza. Sí, no. Esa es. Está así volteando. Ahora comprobamos que así está de la cabeza. El gorro sí que velo siguiendo, ¿sí? A ver qué hay acá. Es un poquito. Es un poquito. Es como que hace así, ¿no? No hace así, eso no. Esa no es todo. Queda bien feo. Es esa, ¿no? Su cara. ¿Esta? Ajá. Es un grato. Pero creo que está volteado, ¿no? Ajá. Y esta es tu mano. El gorro. El gorro. El gorro. ¡Chau!